de la ciudad de Medellín. Comenzamos con noticias amables. Hoy los alcaldes que están de visita en Medellín para la cumbre mundial de ciudades recorren la comuna 13 San Javier en compañía del alcalde Federico Gutiérrez para conocer ese sector de la ciudad que hoy es símbolo de transformación. Manuel Gallego, muy buenas tardes. Usted ha acompañado este recorrido. Cuéntenos de esas primeras impresiones. Se ven muy contentos. 12, 6 minutos del mediodía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segundo día de la cumbre mundial de ciudades. Y hoy los salones y las aulas de Plaza Mayor se quedaron desocupadas por cuenta de la invitación que les hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a más de 70 mandatarios que están aquí reunidos en la ciudad. A que se quitaran la corbata, se quitaran el saco y se vinieran a caminar aquí a la comuna 13 de Medellín para eso, para lo que usted estaba diciendo, conocer la transformación de esta zona de la ciudad. Pues estuvieron recorriéndola. Eso de las 10 de la mañana aproximadamente llegaron, estuvieron comiendo la tradicional paleta de mango biche, michelada. También conocieron un poco de las barras de Medellín, de Nacional y por supuesto de la música y del arte que aquí también se comercializa y que le sacan provecho los jóvenes de la comuna 13 de la ciudad. Y el epicentro, por supuesto, las escaleras eléctricas. Epicentro de la transformación urbana, pero también social que ha tenido esta zona de la ciudad, del barrio Las Independencias, que se ha transformado después de una inversión de más de 10 mil millones de pesos. ¿Qué le ha cambiado la cara, por supuesto, a este sector? Muchos llegan con la expectativa de cómo la ciudad más violenta del mundo en 1991 se ha venido transformando a lo largo de tantas décadas. Y lo que yo les digo es que esto es un proceso de transformación colectiva. Esto no es un alcalde. Esto son muchas personas. Esto son dos millones y medio de habitantes que han hecho todo esto y que sea posible. El sector privado trabajando, las universidades, la sociedad civil. Más de 70 mandatarios de diferentes ciudades del mundo los que estuvieron recorriendo durante buena parte de la mañana la Comuna 13 de Medellín, exactamente las independencias. Aquí recordemos que se invirtieron más de 10 mil millones de pesos y que este sistema de movilidad urbana, que además es gratuito y es único en el país y en la región, pues le ha cambiado toda la dinámica a esta zona. Ha beneficiado a más de 12 mil personas y por supuesto eso genera un sentido de admiración por parte de muchos de esos alcaldes que hoy por primera vez llegan a la ciudad con una imagen y se van con otra. He tenido la oportunidad de platicar con muchísimas personas que viven acá, hospitalarias, cariñosas y creo que el camino que se está emprendiendo aquí es muy positivo para la ciudad y es un ejemplo para otras ciudades del mundo. No, se quedan sorprendidos al ver esto y al ver como la cultura de la gente del cuidado de las escaleras. La verdad se han quedado muy sorprendidos. Y es que hasta mañana Medellín es epicentro de la transformación urbana, precisamente de la agenda urbana global. Aquí se discuten muchos temas que pueden salir para que se aplique en otras ciudades y que además Medellín también puede tomar para replicarlo más adelante en la ciudad en diferentes aspectos, movilidad, inversión social, educación, innovación y otros temas que son precisamente y que hacen parte de esa agenda pública urbana de transformación. Más de 70 mandatarios que están hasta mañana y que precisamente hoy en la tarde ya irán a las aulas, a los salones de Plaza Mayor a seguir discutiendo, pero que mañana nuevamente se espera que salgan a recorrer a vivir Medellín y esa vez el turno será para el centro de la ciudad y también se espera que visiten la sierra. Por ahora es la información Manuel Gallego Noticias Telemedellín siempre con voz.